Y aquí la ama, voy a hacer un nuevo video, esto es un nuevo análisis del capítulo 29 de Dragon Ball Heroes Que lo voy a hacer con Sebastián Acevedo que llegará en un momento Si les haya gustado este video, no olvides dejarle like, compartir y suscribirse Y el link está en el canal de Sebastián Acevedo o Black Kyriah Si no se pierdas muchísimos perámbulos, empecemos con este video Hemos visto muchas cosas que han pasado durante este capítulo de Dragon Ball Heroes Que ya vamos al capítulo 29 Y pues por aquí está apareciendo una tarjetica o en el link Estará una descripción donde pueden ver todos los capítulos de Dragon Ball Heroes que han salido hasta los trailers Ya sabemos que esta saga prácticamente va a llegar a ese final Porque la primera saga, la primera llegada, se acabó el marzo de este año Y así, ahorita, este año que viene, se va a acabar Y como esta saga que llegó, voy a pensar otra Entonces, para que me de gustar este video que voy a hacer con Black Kyriah Que sea totalmente desagrado y va a ser un poco más corto Porque en el primero, si vamos a analizar al completo y hablando ya no leemos cosas Este pues va a ser prácticamente 2-3 minutos hasta 4 Porque este análisis va a ser más corto Y porque es más entendido para no hacerlo tan largo como el otro Recuerden que gustar este capítulo Lo voy a hacer con Black Kyriah Y ya saben, su link que está en la descripción Comparte, suscríbete, dale like y a la campanita Que es muy importante para que yo te apacizar de más de estos videos Generalmente, estaré explicando más cosas que les van a gustar Sobre las historias que he estado contando anteriormente De Miraculous y series así Bueno, eso es todo Y empezamos con este video del análisis del capítulo 99 de Dragon Ball Heroes Ahí vamos Sebastián se ve a Black Kyriah Bueno, pues el capítulo empieza cuando El bellito está hablando contra Fu Vemos una gran batalla Y pues el árbol se seca Y pues ahí se ve cuando fue el árbol y todo eso Pues vemos que se secó Fue porque los dioses de la destrucción Pues invocaron al dios dragón Y le pillaron el deseo Pues se ve lo que ha detener el árbol Para detener el universo Hasta que los padres de Fu llegaron Y le dieron un nuevo poder convirtiendo a él En Fu, rey de los demonios Si Entonces ahí fue cuando Pasa Y entonces en esa batalla Entonces ellos dos Pues dan una buena batalla Y después ellos Empiezan a pelear contra Jito Mientras Fu Intenta pues Recrear otra vez el árbol Y eso Y después pelea con 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 Bellito Seno Y ahí Tan Y ya Pero la llegada Después de esa llegada Bellito Seno Entonces empiezan a pelear Y a lo último Pues se nos aparece una sorpresa Que es Broly Pues que llega Broly Y Vamos a ver que va a pasar En el siguiente capítulo Ya que va a ser La batalla Super Y más grande Interesante Entonces no se olviden Pasa así por el canal De Blackkira Que está en la descripción Aquí en la descripción Y no se lo vayas a perder Y Veremos en un próximo video Aquí es En el próximo video Donde estamos hablando Del ser gigante Fantasma de luz De Goku Pues en la saga de Moro Que pronto lo vamos a ver En hoy En el manga Y por aquí Estará apareciendo El Capítulo especial De Dragon Ball Y Estaremos haciendo Un resumen Del capítulo Entonces aquí se los dejo En esta carpeta Entonces aquí se los dejo